excelente noche para todos bienvenidos me escuchan a ver si me ayudan por ahí gracias Juan muy amable gracias a todos bueno bienvenidos no sé cómo quedaron con ese video pero uff emocionante ¿no? eh pienso que estos espacios de soñadores los domingos pueden ser alimento para el alma ¿no? así como de ese libro vitamina para el alma es donde nuestras neuronas se despiertan porque mañana es lunes ¿no? donde nuestra alma pues se enriquece y se enriquece de escuchar a tantas historias de todos estos emprendedores que les dijeron un día que de pronto iban a cambiar sus vidas ¿cierto? y se lo creyeron que no les dijeron que esto iba a ser fácil pero tampoco le dijeron que esto iba a ser imposible así que por eso están hoy aquí en este espacio de soñadores para abrir su corazón para contarnos todos su proceso sus historias todas las huellas que han dejado y acá es donde nosotros entendemos que para poder tener un salto o un brinco más bien en nuestra parte económica primero tenemos que tener un brinco pegar un brinco en nuestra parte mental así que hoy tenemos a un invitado muy muy especial bueno les saludo para los que no me conocen mi nombre es Mónica Casadiego yo estoy desde Colombia y tenemos un invitado desde Argentina así que permítanme esto leer su biografía porque ya queremos escuchar todo todos esos pasos todo ese proceso de éxito que este chico pues ha tenido ¿no? entonces espacio de soñadores BLC tiene el honor este domingo de contar en sala de testimonios con Víctor Herrera desde Argentina líder cinco un chico que nació en Paraná Argentina siempre ha sido un emprendedor buscador de oportunidades dispuesto a ayudar a las personas trabajó administrando en comercio de venta de neumáticos hasta que conoció Global Intergold en el dos mil dieciocho comenzó todo como una inversión a largo plazo y desde hace dos años y medio se dedica cien por ciento a este negocio ha participado en eventos en Uruguay Buenos Aires Alemania hoy líder cinco de la compañía frase que lo caracteriza no puedes volver atrás y cambiar el principio pero puedes comenzar donde estás y cambiar el final qué linda no qué linda frase bueno bienvenido por favor ayúdenme a recibir como él se merece desde Paraná Argentina a Víctor Herrera Víctor bienvenido hola cómo estás Moni muchas gracias se escucha bien perfecto bueno un placer muchas gracias por la invitación buenas noches a todos cómo estás vos Moni excelente excelente bueno con muchas ganas de escuchar ese proceso de Víctor no queremos aprender muchísimo hoy como todos los domingos aprendemos de todas estas personas de éxito entonces bienvenido Víctor y bueno vamos a comenzar esta hermosa conversación donde muchas personas se van a identificar hoy con usted quién es Víctor Herrera a ver Víctor Herrera bueno desde siempre una persona muy emprendedora si desde chico me gustó emprender bien una persona humilde bueno me gusta siempre ayudar a las personas yo creo que le tengo que agradecer a mis padres por la educación que me han dado porque siempre donde hay un conflicto un problema o se puede ayudar ahí me gusta estar bien desde chico me caracterizo por eso hay reunión en algún lado yo estoy para ayudar hay que ayudar a alguien y ahí estoy me gusta qué sé yo me criaron así y la verdad que me encanta y qué mejor que este negocio no a la cantidad de personas que podemos ayudar miles y miles y miles antes era el barrio la escuela el club y hoy en día miles de personas de cualquier parte del mundo no así es así es que bueno si creo que Víctor cayó en el negocio perfecto no Víctor está en la salsa como decimos aquí estamos en la salsa cuando estamos en algo que nos gusta un negocio de personas un negocio en donde por ayudar a la gente pues el éxito llega también no Víctor cómo ha sido ese recorrido antes desde antes que de llegar a conocer nuestro negocio que a qué se dedicaba Víctor y bueno mirá yo antes de conocer el negocio si estaba encargado de un negocio de venta de neumáticos y demás un comercio grande acá en Paraná estaba bueno el trabajo sí pero me encontré en un momento en que trabajar desde la mañana hasta la noche sí sin descanso me empecé a preguntar sí qué podía hacer para poder tener un poco más de tiempo que era lo que me faltaba en ese momento no un poco más de tiempo para poder vivir prácticamente porque uno no entendí que no podía trabajar solamente todo el día salir llegar descansar levantarte bueno lo habrán escuchado a esto y muchos sabrán de lo que les hablo si levantarte el otro día y seguir y darle 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 entonces empecé a investigar un poco si quería y más que nada estaba interesado en temas inversiones inclusive incursioné en otras dos compañías antes no me fue muy bien si hasta que lo veo a santiago si santiago sean yo ingreso al negocio por santiago sean gran persona todos los conocen acá y le hice la pregunta no que en qué andaba qué estaba haciendo por facebook fue en ese momento bien y ahí fue como por eso llegué al negocio no estaba buscando algo más quería un poquito más de dinero pero también quería un poquito más de tiempo muy bien bueno víctor escuchando de que había había le había llegado información de otros negocios era referente a nuestra industria del network marketing o cosas tradicionales si no 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 prácticamente directamente mejor dicho con el network marketing si eran dos brokers europeos en los cuales no me fue bien si ya te comento pero bueno me sirvió para aprender claro todo es aprendizaje muy bien y bueno vamos allá llegamos rapidito ya ahora lo de nuestro negocio qué qué de qué forma le comenta santiago o sea cómo cómo impacta en la vida de victor este negocio para que pudiera decir bueno esto es lo que buscaba y bueno mira moni es así muy sencillo le pregunto santi en qué andas todo fue por una conversación en facebook me comentó un poco no si me dijo obviamente que para poder explicarme bien todo íbamos a tener que hacer un zoom a cual yo accedo al otro día bien y entablando la conversación me dice amigo te la hago corta me dice yo en tres meses dejo la fuerza aérea y fue como que me sorprendió no tantos amigos tengo que quisieron o intentaron estar en la fuerza aérea y no podían por una cosa o por otra y una persona que esté en la fuerza aérea hace varios años que de la nada deje si que se dé la baja y le obviamente le dije santiago vos estás seguro de lo que vas a hacer por supuesto yo no conocía nada de este negocio recién estaba por escuchar la información y me dice amigo ya estoy generando tres veces más que la fuerza si no voy a ser más guardia nunca más una guardia y eso me chocó me impactó le digo bueno ya quiero saber cómo es porque es lo que estoy buscando le digo primero obviamente lo económico pero si después me daba más tiempo ahí me estaba enterando cuando él me dice víctor me voy de baja de la fuerza aérea que iba a tener más tiempo no así que bueno prácticamente a ver si al otro día si que santiago me comenta la información no le había entendido nada si no le entendí nada investigué sinceramente muy poco fue más por confianza si porque a santiago lo conozco desde desde que éramos más pequeños le enseñé a jugar al fútbol si está escuchando se va a ruir nos juntábamos a jugar al fútbol salíamos bien y le tenía mucha confianza sé de dónde venía si así que bueno fue prácticamente por confianza a él se ríe juampi lo que digo que le enseñé a jugar al fútbol eso eso iba a decir aquí está sebastián casi se muere la risa porque porque dijeron que le habían enseñado a jugar fútbol hay que preguntarle a santiago hay que preguntarle seguramente te va a mentir víctor perdón te interrumpa porque si es bueno saber a mí me encanta cuando la gente dice no entendí nada que nos pasó a todos no entendimos nada pero aquí estamos no siete años casi siete años después entonces la pregunta exacta es bueno qué es lo que vimos qué es lo que vio víctor si no entendió nada qué hizo que que vitor volviera a preguntar a investigar qué fue eso que que le decía ese ese picazón de de que ya quiero hacer esto no sé qué hay que hacer pero lo quiero hacer bien perfecto bueno más que nada lo que te decía recién por una confianza santi y yo viendo que él estaba dejando la fuerza aérea yo quiero esto también dije bien no pensé que obviamente que de entrada yo iba a dejar iba a vivir de este negocio pero dije si santi lo está haciendo y es una persona de mi confianza yo lo quiero hacer bien por ahí veo que muchas personas tienen familiares sí pero es normal por ahí que al principio de la familia como que esté en contra o no le cierre o tenga miedo es normal bueno hoy en día ya no me pasa eso obviamente porque toda mi familia está en el negocio y la familia de mi mujer también bien pero al principio veo mucho que yo no lo puedo creer por ejemplo que un amigo esté en el negocio si y el hermano o el primo desconfíen estás desconfiando de tu hermano de que estás desconfiando bien pero bueno no todos pensamos iguales y yo obviamente cuando vi el crecimiento de santiago fue por ahí que yo arranqué bien obviamente dije después lo aprenderé perfecto o sea tuvo esa visión quería los resultados de santiago creo que eso lo tiene que entender si aquí hay personas que todavía no han iniciado el negocio vitor están aquí escuchándolo y es bueno que ellos se enteren de eso que no hay que saber todo esta es la bendición de nuestro negocio no no tenemos que traer el conocimiento eso se va aprendiendo en el camino porque nunca se va a dejar de aprender no simplemente es tomar esa visión de querer tener de esos cambios y bueno pues los resultados pues van a llegar lógicamente bueno aquí siguen con el cuento y santi se está defendiendo del fútbol o eso no no dejémoslo ahí dejémoslo ahí porque bueno no no sabemos sabemos que víctor lo enseñó a jugar fútbol ya santi ya sabemos entonces nos acaban de dar ese ese que ese testimonio muy bien víctor sé que que está con en pareja con su esposa bueno qué pasa cuando víctor llega a la casa porque lo vio con su esposa o lo vio solo el negocio lo escuchó la primera vez no solo solo en ese momento si obviamente hoy comparto un negocio con ese demás pero no no en ese momento yo escucho un negocio solo y hubo aceptación en la casa del negocio si con victoria con mi mujer si si desde que nos conocimos yo ya estaba en el negocio al principio medio que como que no bien pero después obviamente terminó haciéndolo y hoy vivimos los dos del negocio no ella es peluquera bien esa es peluquera y hoy la peluquería gracias a dios lo hace por hobby no tiene la necesidad de abrirlo para de abrir la peluquería para generar dinero bien lo hace por hobby nada más que lindo eso no porque cuántas veces tengo muchos amigos si por ejemplo que son tatuadores y tienen que trabajar obviamente porque necesitan el dinero de la de la mañana hasta la noche hasta más no poder si que a muchos les puede pasar tengo amigos que tienen tres cuatro trabajos pero que bueno poder hacer lo que te gusta por hobby bien tener otro ingreso si un ingreso fuerte el primero y lo otro que pasa a ser un hobby como jugar al fútbol hacer un deporte o lo que a uno le guste no perfecto así es así es eso eso es esto libertad esa es la famosa libertad financiera que llamamos entonces bueno víctor tuvo la visión y de una vez arranca víctor tenía la forma de esto de ingresar el dinero o tuvo que hacer los rebusques que muchos hicimos bueno mira fue muy loco todo porque al otro día hablando con un compañero de trabajo me preguntó che cómo te fue en la reunión le comento y le digo qué lástima que no tengo el dinero ahora sí así que bueno de última a fin de mes veo si llego haré un esfuerzo y comeré arroz todo el mes que viene pero voy a hacer la inversión y me dice querés que te la preste en serio le digo me la tengo en casa si me la da a fin de mes y le digo bueno dale o sea así de la nada a mí me pasó así me la presta a fin de mes cuando cobro se la devuelve bien pero bueno en muchos casos a ver no pasa lo mismo no no cualquiera tiene la facilidad que al otro día una persona te diga che lo querés acá está pero bueno a mí me pasó así a muchos le pasa que no pero bueno cada uno a ver soy le digo a las personas el dinero lo vas a encontrar de algún lado si si se te rompe el teléfono se te cae se te rompe mañana te estás comprando otro bien cómo no vas a tener el dinero para ingresar a un negocio no que uno ve los resultados que tiene un montón de gente bien si uno quiere cambiar algo en su vida y bueno hay que buscar la forma de hacerlo si en mi caso fue así me lo prestaron al otro día no perfecto eso se llama enfoque todo lo que uno enfoca eso es lo que atrae no bueno perfecto y queremos amigos así muchos muy bien listo víctor entonces comienza inmediatamente ya que que pudo conseguir lo del inicio y cómo fue ese proceso de arranque y qué hace víctor se pega de una vez al sistema de capacitación o como muchos también que se van por los caminitos a los lados que qué pasó con víctor no bien bueno no obviamente a mí me costó a ver no me costó yo la inversión la hice sabía que era una inversión segura en ese momento si había investigado mucho sobre el oro por eso lo hice también tan tranquilo bien pero los primeros seis meses mónica que yo estoy estoy en el negocio no lo desarrollo si santiago obviamente me intentaba conectar al sistema y demás me apoyaba pero como que estaba con el chip ese de que no tengo tiempo bien estaba con ese chip no me hacía ese momentito para hacer el negocio me arrepiento porque fueron seis meses perdidos pero bueno si santiago me invita a un evento a paisandú yo sin estar desarrollando un negocio si lo había hecho como una inversión después si lo quería aprender y me voy al evento a paisandú ya veo otra cosa bien ya veo otra cosa y conocí otros socios bien luego de eso vuelvo desenfocado totalmente nuevamente y me me vuelve a invitar a un evento en buenos aires bien ya un evento un poco más grande y en ese evento fue el click bien que vio que vio que vio vitor en ese evento que partecita fue la que noticia y con algunos otros grandes vi vi recompensas de miles de euros mil 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 y pasaban los chicos los cheques y yo agarré la la calculadora y lo multipliqué para que hasta qué no y obviamente cuando hay un espacio en el evento sí para tomar un cafecito y demás me les acerco a los chicos y de ellos se va santi como hicieron para generar esas ganancias bien a mí la La verdad que me sorprendieron los números. Y ahí fue que me empecé a interiorizar. Ahí fue el clic. En un momento el dinero. Y ahí en ese mismo evento, Santi me dice que yo tenía que ir al evento, a la Convención Mundial en noviembre en Alemania. Ahí me invita, mirá, me invitó a Paysandú. Me invitó a Buenos Aires y en ese momento me tiró lo de Alemania. Me quedé sorprendido y le digo, Santi, un viaje a Alemania no debe ser un viaje a Buenos Aires o acá a Santa Fe. Debe estar bastante caro, no me imagino, no sé los números, pero me dice, no importa. Me dice, no importa, vos tenés que ir a ese viaje. A mí me cambió la vida, vos también te la vas a cambiar. Así que bueno, ahí fue que me fui con otra visión de ese evento en Buenos Aires. Y empezamos con los preparativos porque me fui con la convicción de que yo tenía que ir a Alemania. Pero bueno, ese fue el evento que me dio el click y ahora te cuento lo de Alemania. Definitivamente hay un evento para cada uno de nosotros. Por eso no podemos perdérnoslo. No podemos perder ningún evento porque de pronto el evento que usted falte hoy, ese será el evento suyo. Y pasará mucho tiempo para que vuelva a llegar otro. Entonces no podemos perdernos ninguno. Ya aquí está un gran testimonio del cambio que hizo el click, ¿no? En su cabeza con estar en uno de los grandes eventos de la compañía. Entonces, bueno, Víctor, va a Alemania. Y bueno, ¿qué ven Alemania? Cuéntenos a todos, ¿qué ven un evento internacional, Víctor? Y la verdad que me volví maravillado. Todas las cosas que viví ahí, las personas que conocí bien. Estuve mucho, me acuerdo, con Shea en ese momento porque estaba en el mismo hotel que yo estaba. Gracias a Dios lo tuve ahí. Es más, en el hotel ese día, Shea tenía una videollamada y me invitó para que yo la escuche. Bien, y en ese momento me dio vuelta a la cámara y me dice, Víctor, contale a las personas por qué estás acá en Alemania. Así que tuve que empezar a hablar, no me quedó otra. Pero bueno, no, se viven muchísimas cosas. Conocí personas de todo el mundo, personas que vivían del negocio hace muchos años, que invertían muchísimo dinero, otras personas que vivían del negocio hace mucho. Y la verdad que aprendí muchísimo. Y te voy a hacer un paréntesis y te voy a contar lo que me pasó antes de ir al viaje a Alemania. Bien, obviamente yo volví de Buenos Aires y lo primero que hice fue pedir vacaciones para la fecha del evento de Alemania. No tenía la plata, no tenía nada. Pero bueno, ya me las pedí. Bien, pido las vacaciones en esos días y bueno, después empiezo con el tema de los hoteles y demás, Santi y Jen me ayudaron. Me acuerdo que en ese momento viajamos con David Cáceres de acá de Paraná. Y bueno, empezamos con todos los preparativos, con las vacaciones listas. Cuando faltaba un poquito menos, ya tres, cuatro semanas para ir al viaje, en el trabajo que tenía en ese momento, me quieren cambiar la fecha. Así como escuchás. Me la cambian, mejor dicho. No es que me la quieren cambiar. Me la cambian. Obviamente yo estaba decidido a ir porque no era un viaje acá a la vuelta. Lo había pedido con tiempo. Hablo con Santi. Obviamente estaba con Cuiki. Pero le digo, Santi, mirá, me pasa esto, esto y esto. Y me dice, ¿y qué vas a hacer, Víctor? Vamos. Y le digo, Santi, mirá que yo ya sé lo que va a pasar si me voy igual al viaje. Y me dice, Víctor, vamos al viaje, hacerme caso. Y le digo, ¿estás seguro que yo voy a poder aprender este negocio? Mirá que no sé nada de esto yo. Me dice, Víctor, yo lo aprendí y vos lo aprendés. Corta. Bien, eso fue por teléfono encima. Bueno, corto con él, bien, y lo llamo a Sean. Dije, bueno, quiero una opinión más. Y lo llamo y Sean me dice, Víctor, ¿y vos qué es lo que estás pensando? Vamos, me dice. Y me quedé como sorprendido, ¿no? Que los dos, me decía, estos locos que me están diciendo que me vaya igual. Y, pero bueno, lo pensé muchísimo, ¿no? Lo pensé muchísimo y dije, a ver, ¿quiero esto o quiero esto? Bien, a mí me tocó así. Bien, obviamente lo mejor es aprender el negocio paralelo a lo que uno hace. Pero a mí en ese momento me tocó elegir. Bien, obviamente me fui a Alemania, ya te estaba contando, y mientras yo estaba en el evento allá, me enviaron la carta de despido. Claro, se iba a preguntar, ¿y qué pasó? Bendita carta de despido, bendita carta, Víctor. Hoy es libre. Hoy es libre. Gracias a Dios. Estábamos cenando a la noche, habíamos salido con muchos socios, y en un momento mi teléfono empieza a vibrar, daba vuelta para todos lados el teléfono. Lo miro y empiezo a leer los mensajes, ¿bien? Y ahí Santi me quedé como pálido, como sorprendido, porque si bien ya sabía lo que iba a pasar, que toda tu familia te empieza a mandar mensajes, hasta los vecinos creo que me escribieron. Entendés, fue como un baldazo de agua fría, y Santi me dice, Víctor, ¿qué te pasó? Y le doy el teléfono directamente, y lo mira así, y me dice, bueno Víctor, nos quedaremos sin un mango los dos. Algo así, un chiste así. Mucho ánimo. No pasa nada, amigo, si ya sabías que iba a pasar esto, me dice, obviamente me subió el ánimo. Y la verdad que bueno, fue un baldazo en ese momento, yo no le había contado a nadie que podía llegar a pasar, me vine calladito, porque no quería escuchar todas las contras y las pálidas que me iban a tirar antes de irme al viaje. Preferí que me las manden por mensaje y que me lo digan. Qué bueno, qué bueno esto. Eso me hace acordar hace muchos años de alguien que también estaba en un evento, en una convención, y alguien dijo, y lo recuerdo muy bien y siempre lo repito, y es que para muchas personas hay excusas para no ir a una convención, porque son excusas definitivamente. Aquí vemos a Víctor, Vimos a Santi, vemos a muchas personas que decidieron tomar un camino que los ha llevado ahorita al éxito, sin importar lo que los demás le dijeran, así como lo acaba de decir Víctor. Y esa persona nos decía que muchos, cuando les estamos promoviendo los eventos, las convenciones, nos dicen que no pueden ir a los eventos porque tienen que ir a trabajar. Y no es así, chicos. No podemos ir a trabajar porque tenemos que ir a las convenciones y a los eventos. Es al revés. Eso es lo que nos va a llevar a cumplir sueños y por eso tenemos que voltear. Así como Víctor lo hizo, así como muchos lo hicieron. Qué bueno, Víctor. Me felicito porque son decisiones de verdad de grandes, ¿no? No cualquiera hace eso. Y como dice Santi aquí, te asustaste. Lógico, normal, ¿no? Normal que hubiese pasado. Bueno, Víctor, ¿qué pensó en ese momento ahí cuando ve su carta de despido? Y bueno, no, fue, te decía, como un baldazo de agua fría, pero después uno ya lo toma con más calma. Bien, obviamente, seguí disfrutando. Faltaba otro día de convención y nos quedábamos unos días más. Así que bueno, lo disfruté, como que me olvidé de eso. Sí, me olvidé de eso. Disfruté el momento ahí en Alemania con los socios, socios de todos lados. La verdad que fue una experiencia maravillosa. Aprendí un montón. Volví con otro chip, el que tenía, lo tiré ahí en Alemania. Bien, y volví y me tocó aprender el negocio, ¿no? Ya estaba decidido a volver y empezar a desarrollarlo, pero bueno, ya no me quedó otra. Bien, tenía que aprenderlo sí o sí. Santi me apoyó desde el principio, sí, en todo momento y te escuché a vos hoy que decías que no es necesario saberlo todo para arrancar. No, para nada. Hay que apoyarse en la persona que te pasó la información. Santi me ayudó en todo. Yo no de un día a otro empecé a hablarle a las personas del negocio si no estaba interiorizado, no tenía la experiencia. Bien, por eso yo siempre les remarco a las personas que se tienen que apoyar en las personas que le están enseñando, ¿sí? Hay que apoyarse en ellos y después sí ir aprendiendo. Bien, una vez que uno lo aprende, cada vez le sale más fácil, obviamente, como todo. Yo cuando ingreso al otro trabajo que tenía, que te contaba recién, ahí tuve que aprender todo también. Y así como aprendí ahí, lo aprendí acá, bien, pero esto es distinto, es otra cosa. Hay una frase, no me acuerdo quién de los líderes la dijo, pero bueno, dijo, me acuerdo en el sume, lo difícil de este negocio es entender lo fácil que es, bien, porque no es nada de otro mundo, es muy sencillo y uno tiene el apoyo de muchas personas. Que uno lo pueda hacer en equipo, Mónica, es impagable, bien, que te vayan enseñando, que te vayan explicando, que te marquen el camino, no es que uno acá tiene que, a ver, aprender de la nada, ¿sí? Ya tenemos el camino marcado, tenemos un sistema educativo, tenemos un equipo, bien, entonces por eso es tan sencillo, obviamente que ponerle ganas, bien, porque si vos decís, ah, mirá que bueno, tengo el camino hecho y te quedás ahí cruzadito de brazo y bueno, por arte de magia las cosas no van a pasar, pero bueno, no es nada de otro mundo y la verdad que se lo recomiendo a las personas que están por primera vez, si hay alguna persona que no conoce del negocio que estamos hablando y está acá por primera vez, que le pide información, que hable con la persona, ¿sí? que se la pasó porque la verdad que es el único negocio en el mundo, ¿sí? ¿Vieron la famosa frase libertad financiera? La pueden llegar a ver en un millón de páginas, no conozco ninguna otra compañía, ¿sí? que a tantas personas le pueda acercar la libertad financiera, pero miles, ¿cuántos acá yo veo y sé que viven exclusivamente en el negocio? Acá la veo a mi hermana Luisina Herrera, una de las, de mis primeras socias, ¿sí? Y poder ver a tantas personas que realmente sean libres financieramente, que no es, a ver, un paréntesis también, ser libre financieramente no es solamente tener dinero, ¿sí? sino tener tiempo, porque no te sirve de nada ganar 20, 30, 40 millones por mes si tenés que estar laburando 23 horas de 24, ¿bien? Eso para mí no es vida, para algunas personas lo será, para mí no, la libertad financiera es un equilibrio de tiempo y dinero, ¿bien? Y este negocio a mí me lo dio yo hace dos años y medio que estoy viviendo de esto, ¿sí? Gracias a Dios, y lo que me encanta de esto es que no hay techo y uno crece, 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 y la verdad que es fantástico, es fantástico y por eso lo vivo compartiendo con miles de personas, como te decía hoy, a mí me encanta ayudar a las personas y qué mejor acercándole esta propuesta, la mayoría de las personas, ¿sí? Hoy en día, todos los problemas, o la mayoría de los problemas que tienen, son económicos, y otra cosa que yo le digo a la gente cuando me siento a hablar, porque viste que uno cuando escucha al negocio empieza a pensar ¿y quién podrá invertir acá? o quién le gustará hacer este negocio y yo le digo a las personas el 90% de la sociedad, así, el 90% si no más está buscando algo más o algo mejor, tienen miedo, ¿sí? no tienen dinero, no saben qué hacer, por eso uno tiene que acercarle a la información de manera correcta, yo le digo tienen que aprender a transmitir esto, porque acá no están saliendo a vender libros, no estás vendiendo celulares, tenés que aprenderlo y apoyarte en la persona, ¿sí? que sabe, es muy sencillo. Muy bien, muchísimas gracias, Víctor. Víctor, ¿cuántos años tiene? Podemos saber, ¿no? Soy joven, Mónica, 35. Sí, sí, lógico, pero no, bueno, yo no nos quiso contar, yo soy mala para poner años, sin embargo, es para decirles a todos que tenemos un chico acá, 35, dice Beatriz, ¿sí? Listo, tenemos un chico de 35 años libre financieramente, alguien que estaba, como él lo dice, sin tiempo, tenemos un empleado más en el cuadrante derecho. Qué bueno, Víctor, felicidades y qué bueno mostrarle al mundo eso, ¿no? Que sí se puede, que no se necesita llegar a un cierta edad para lo que llamábamos antes pensionarnos y no conseguir los sueños. Aquí, a cualquier edad se puede hacer y sobre todo, pues poder cumplir todos esos sueños que nos gustan, ¿no? Qué lindo, qué lindo esto, este negocio que estamos desarrollando y sobre todo, como lo dice Víctor, que podamos enseñárselo a todo el mundo, ¿no? Que la gente se dé cuenta. Para eso son estos espacios de soñadores donde ellos abren todo su corazón, cuentan sus historias, porque es la realidad lo que muestran aquí. Estamos, alguien que fue despedido como él, no podía estar sobreviviendo hoy como vive, ¿no? Si estuviera diciendo mentiras, ¿no? En todo este tiempo. Ahí está. Sí, ahí está. Hoy es más fácil, hoy es más fácil, Moni. Al principio eran todas pálidas de los amigos, de la familia, que cómo iba a dejar esto por esto, que estaba loco, que dónde me metí. Y le digo, mirá, yo no me metí en ningún lado, ¿sí? A mí no me cortaron los brazos ni las piernas, así que bueno, yo voy a hacer esto, ¿sí? Mi vieja lo primero que me dijo, me acuerdo cuando volví a Alemania, Víctor, ¿ahora qué trabajo vas a buscar? Este es mi trabajo, lo digo ahora, este es mi trabajo. Y ahora ella es, ¿no, Víctor? Ella también es tu mamá. Es docea, sí, por supuesto. Sí, Es docea, papi también, mis hermanas, todas. Y hoy toda la familia. Es mucho más fácil, te decía, al principio eran todas pálidas, a medida que uno empieza a crecer en el negocio y pasa, pasa un año, pasa ahora dos años, dos años y medio ya, que estoy desarrollándolo y que vivo de esto, y cuando a uno le va cada vez mejor, ahí es un poquito más fácil. Pero al principio, a ver, tenés que encontrarte a las personas que tengan ganas, ¿sí? Y muchos que te van a decir que no en un principio, después te van a preguntar, che, ¿y cómo era eso? ¿Bien? Me pasa con personas con las que me senté hace dos años atrás y que hoy recién nos volvemos a sentar. ¿Bien? Pero bueno, por eso te digo, muchas personas, por ahí no es el momento para ellos. O no se animan o están con la cabeza en otro lado. Yo estuve seis meses sin desarrollar los negocios. ¿Bien? Pero cuando empecé, empecé con todo. Mentira. Al principio le dedicaba dos o tres horas por día, nomás, ¿sí? Como que me tomé mis vacaciones. y después me di cuenta, dije, bueno, si me va así, dedicándole dos o tres horas y laburaba como doce horas por día. ¿Cómo no lo voy a hacer si esto es para mí? Entonces ahí le empecé a dedicar cada vez un poquito más de tiempo. ¿Bien? Y hoy en día, por ese esfuerzo que hice ahí, manejo mi agenda, ¿sí? Y eso es impagable. Muy bien, perfecto. Eso es un gran ejemplo para todos los que están aquí. Porque la gente se asusta, ¿no? Ay, pero yo tengo un trabajo y piensan que por trabajar no pueden hacer algo a los lados, algo extra, ¿no? Y aquí está el ejemplo, dos horitas y cuando vio que estaba produciendo muy bueno, pues a dedicarle más tiempito, ¿no? Y así, así empiezan todos acá. Víctor, ¿arranca de una vez a dar representaciones o se apoya primero en sus líderes? Bien, buena pregunta, ¿no? Como les decía hoy, al principio hay que apoyarse en los líderes, ¿no? En Santi, obviamente. Y cuando decido empezar a presentar, en realidad, la primera vez que presento un negocio, ¿sí? Santi me cita al departamento, hemos acordado para encontrarnos en un departamento acá en Paraná. Él estaba viviendo en Rosario todavía. Llego, me encuentro con dos o tres personas, bueno, y había una chica que no conocía y en ese momento Santi le dice, bueno, ahora Víctor te va a presentar el negocio y me sentó ahí en la mesa. Así que fue mi primera presentación. Lo lanzaron. Sí, y estuvo buenísimo, la verdad que es un buen método porque después, obviamente, después que terminó, que la chica se fue, todo, me marcó todos los errores que había tenido, bien, y tienen que estar atentos a esto porque cuando uno te marca los errores es para que mejores, no es que te está retando. Hay personas que le molesta que lo corrijan. Es más, a mí algunas cosas que me decía Santi me molestaban a veces, bien, pero porque no me daba cuenta y él me decía es para que mejores, no para que te enojes. Peor sería que no te lo dijera. Bien, es como que vos estés haciendo algo mal, y yo no te lo digo. Exacto. Así que hay que aprender que cuando los corrigen es para mejorar, no se tienen que enojar porque es normal hoy en día que la gente se enoje. Básicamente. Están tan, tan loco el mundo, están con todas sus cosas, sus problemas, que te dicen y se enojan enseguida. Empiezan a lo que dicen. Reaccionan, el ego, el ego. Hay que meditar, hay que estar más tranquilos. Sí, muy bien, muy bien. Bueno, Víctor, ¿cómo empieza ese crecimiento? ¿Quién fue el primero de la familia que dijo me le pego a mi hermano o a mi hijo? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Luisina, mi hermana. Ah, nuestra embajadora. Sí, sí, sí. Bueno, mi hermana, recuerdo que hoy que hablábamos que ahí está mi mamá con mi hermana en el avión. Ah, sí, ahí está. Qué bien. Me acuerdo que cuando yo hablo con Luisina le pasó lo mismo que le pasa a muchas personas. Hablo con ella el otro día, hablo con mi cuñado también, y en ese momento obviamente no tenían el dinero porque es poco común que hoy en día una familia o una persona tenga ahorros para hacer una inversión. La mayoría vive el día a día, es así. No todo el mundo tiene. Y en ese momento ellos encontraron la forma de hacerlo a los cuatro días estaban ingresando al negocio haciendo su inversión. Por eso te digo, son ganas. ¿Sí? Cuando yo le cuento la información a mi hermana, la veo que quedó como maravillada. ¿Bien? ¿Y sabés qué me dijo? Víctor, pero yo amo hacer tortas, porque ella era repostera, así que yo voy a hacer esto, pero no voy a dejar de hacer tortas. Y yo le dije, sí Luisina, vos esperá, anda a pedir una torta ahora mi hermana. Hoy ya vive del negocio y allá no se dedica más a la familia. Ahora hace las tortas solo para la familia. No, ni eso. Fue el cumple, así que feliz cumple, Luli. Fue el cumple, ayer volvimos de Esperanza, anduvimos por allá y la compró, no la hizo. Ah, no, no, pero es que el día del cumple tampoco, tiene que descansar. Te va a poner así una torta. Muy bien, qué rico, qué rico tener a la mami, a los hermanos, bueno, a toda la familia en la misma sintonía, ¿no? Y no tener a alguien ahí al oído detrás, ¿no? Diciéndole como que mirando a ver. Bueno, eso creo que es protección también, ¿no? En muchas familias para que la gente entienda. A veces nuestra familia nos quiere proteger porque piensan que de pronto nos va a ir mal o entonces pretenden eso, pero siempre hay un tigre en la familia, ¿no? Que es el que se va directo y ahí, bueno, ahí tenemos a Víctor, ¿no? Porque arrancó y labró el camino, ¿no? Bueno, ya van todos, ya van todos ahí al lado. Un día los vemos atrás, ¿no, Víctor? Y hoy Víctor los está viendo al lado porque ya están junto a él haciendo negocio. Qué maravilloso. Víctor. Como vos decís, perdón, como vos decís, perdón que te corto, es por protección, no es que no quieren que te vaya bien, ¿bien? Es por protección, por miedo, que la familia por ahí al principio se pone en contra, cuando es algo nuevo para todos, ¿no? Ven que vos estás encaminando algo nuevo y tienen miedo, y más si dejaste el laburo, como yo. ¿Entendés? Es normal, es normal, pero bueno, obviamente uno tiene que tomar las riendas y marcar el camino. Claro, así es, así es, muy bien. Bueno, Víctor, ¿qué diferencia ha visto en este momento, dos años y ya, ¿no? pasados con su trabajo tradicional? ¿Cómo puede comparar lo que está viviendo en este momento con Global InterGold a cuando era empleado y no tenía tiempo? No, y la verdad que es una diferencia abismal, ¿sí? porque obviamente hoy yo me manejo la agenda, si yo quiero trabajar 10 horas mañana corrido, lo hago porque yo quiero y además me encanta hacer esto, ¿bien? No es que tengo que estar cumpliéndole horarios a otra persona y esforzándome para otra persona, sino que esto es para mí, ¿bien? Y como te digo, me encanta hacerlo, ¿sí? es fantástico porque vos te organizás tu agenda, si tenés que a la mañana hacer algo lo hacés, antes tenías que estar pidiendo permiso para viajar, ¿entendés? Hoy en día de la nada, bueno, nosotros en diciembre, por ejemplo, que se liberó un poco lo de la pandemia acá, nos fuimos a Carlos Paz todo el mes, volvimos para Navidad, nos volvimos a ir, volvimos para Año Nuevo y nos volvimos a ir a Carlos Paz, ¿bien? Y eso es maravilloso porque yo no dejé de trabajar en ningún momento, me llevé la computadora y el celular y encima en Carlos Paz conocí un montón de gente emprendedora y que le gusta invertir y eso es lo bueno de este negocio, ¿no? Mirá que podés hacerlo mientras viajás, ¿sí? Y no tenés fecha de regreso, no tenés que pedirle permiso a nadie, porque inclusive las personas que tienen negocio, por más que sean los dueños, andá a decirle vámonos un mes o dos meses a tal lado, porque tienen que estar pendiente y controlando, ¿bien? Así que, bueno, es algo totalmente distinto, es incomparable, ¿bien? Y hoy en día lo que yo le digo a las personas, a la mayoría, que tienen que acostumbrarse, ¿sí? Y tienen que amoldarse a los nuevos negocios que ya no son nuevos, ¿bien? Ya no son nuevos porque ya hace años que vienen estos negocios y las personas por ahí todavía les siguen teniendo miedo, ¿bien? A lo nuevo, ¿sí? Se quedan con lo clásico, con lo tradicional y el mundo cambió 300%, ¿sí? Cambió muchísimo. ¿Cuántas personas, ¿sí? En las noticias lo vemos todo el tiempo, se quedan sin trabajo todos los días, todos los días, cierran y operan por internet y la gente no tiene su plan B, si vos no tenés el plan B, fuiste, ¿bien? Hay una pregunta que dice ¿cuánto sobrevivirías si mañana te quedás sin trabajo? Así es. Y la mayoría de las personas dicen ni un día. Ni un día. Así que bueno, es algo totalmente distinto, ¿sí? Es hermoso, así que bueno, los que están por primera vez, anímense a escuchar la información, ¿sí? Porque la verdad realmente te cambia la vida y como te decía hoy, no conozco ningún otro negocio que realmente te dé la libertad financiera. No a una persona o a dos, a miles a nivel mundial. Así es. Aparte de animarse, pierdan el miedo. De pronto, de pronto tienen muchas ganas, pero ese miedo tan terrible, los cambios dan miedo, lógicamente, pero si son para mejorar, pues hay que hacerlo, ¿no? Y esto es cambios para mejorar. Aquí está el ejemplo. ¿Qué más ejemplo tenemos hoy en sala de testimonio? Un empleado que decidió cambiar de esto cuadrante. Decidió que ya no más ahí y ahora está disfrutando después de la vida, ¿no? Y con esa edad tan jovencito, pues todo lo que tiene por vivir, ¿no? Víctor, vamos a hablar ahora de los retos, que deberíamos de hablar de las bellezas, pero la gente quiere escuchar eso como para identificarse, ¿no? ¿Qué retos ha tenido en este negocio de pronto al inicio? Algo que dijera Víctor, me toca, porque hay que afilar el hacha, ¿no? Siempre, nunca se puede seguir de largo. Cuéntenos a ver. Bien. Sí, retos siempre uno va a tener, ¿no? Yo creo que en todos los ámbitos de la vida se presentan retos. A ver, que me haya pasado así, bueno, obviamente al principio tener o a la familia en contra y demás, ¿sí? Uno tiene que saber llevarlo. Después por ahí, a ver, yo vuelvo del, yo todavía no desarrollaba un negocio cuando vuelvo de Alemania, eso fue un reto bastante grande. Imaginate, volver sin trabajo, ¿sí? Obviamente sin dinero porque todo lo que tenía, inclusive reventé las tarjetas de crédito en Alemania porque no contaba con el dinero para pagarlo en efectivo, ¿bien? Y volver y no, estar sin dinero, ¿no? Y tener que comenzar a desarrollar el negocio, ¿sí? Obviamente que cuando empezaron las ganancias uno como que respiró, pero eso fue un reto grande, empezar a hacerlo al negocio, volví sin dinero de Alemania y sin laburo, ¿entendés? Por eso, qué bueno las personas que tienen su trabajo y lo pueden desarrollar de manera paralela, ¿sí? En forma paralela a esto. Ahí lo estoy leyendo a Pablo Ortiz, por eso me desconcentré. También estuvo en Alemania. Un saludo, amigo. Pero bueno, volví, eso fue un reto grande, ¿bien? Quedarme sin dinero al principio, ¿no? Y después, a ver, grandes retos no he tenido, ¿sí? Grandes, grandes retos no he tenido, gracias a Dios. cosas comunes que nada que vos digas, ah, mira esto, pero al principio fue ese nomás, gracias a Dios. ¿Piensa, Víctor, que eso fue por conectarse directamente al sistema educativo? Recién llegó de Alemania, ¿sí? Podemos contar eso a la gente. ¿En qué instante Víctor se da cuenta de que el sistema educativo es lo único que nos va a llevar a la cima? Totalmente, bien, Santi siempre me lo marcó, ¿sí? Y yo les recomiendo que se conecten y que se peguen al sistema educativo, es gratuito y te marca el camino, ¿sí? Obviamente, después se trabaja en equipo, trabajan con su patrocinador, les enseño, pero tienen que ustedes conectarse al sistema. A mí me costaba al principio, Moni, conectarme al sistema, ¿bien? Es como que no le daba bola, estoy sincero, ¿bien? Hasta que entendí, ¿sí? Y encima, las personas que hoy se conectan, aprovechenlo porque ha mejorado muchísimo el sistema educativo. Yo creo que recién lo estaban empezando a implementar cuando yo estaba arrancando, ¿sí? Ya había Zoom y demás, pero hoy en día es fantástico. La plataforma de VLC University, la verdad, que es increíble y hay que aprovecharla al 100%. Una persona inicia el negocio y yo del primer día le digo, mira, tenés que conectarte acá y hacer todo lo que dice acá. ¿Bien? Léelo, míralo, revelo, conectate a las salas, ¿sí? Los entrenamientos, martes, jueves, sábado a la mañana, son tres horas de capacitación y después tenés presentaciones también todos los días. Y me dicen algunos, ¿para qué me voy a conectar a escuchar la presentación todos los días? Y para aprenderla. ¿Bien? Y de todas las personas, yo al principio, de Santi sacaba algo, de Seba sacaba algo, de Pablo, de Sheehan, de Oscar, de todos, va sacando un poquito, ¿bien? Y la verdad que es fantástico el sistema de entrenamiento que tenemos, ¿sí? No se cambia por nada si hay que pegarse. Aparte, Mónica, a ver, seamos sinceros, son una o dos horas que le tenés que dedicar al sistema, ¿sí? O una por día, no es nada, ¿sí? La verdad que es fantástico. Es impagable, en otras compañías te lo cobran. Los entrenamientos y las capacitaciones te las cobran y no te la cobran 10 euros. Así que bueno, hay que aprovechar que es gratis acá. La verdad que cuando yo vi que era gratis todo esto yo no lo podía creer. Bien porque ya, a ver, como te digo, antes había estado investigando e incursionando en otras cosas y te cobraban los entrenamientos. No era gratis el entrenamiento. Así que bueno, aprovechenlo porque realmente ahí se aprende muchísimo. Después las dudas sí las manejan con el patrocinador o con su líder. Muy bien, muy bien. Perfecto, tenemos un sistema educativo en la universidad y el éxito no abierta para que el que quiera entrar se matricula solito y ahí están todos los profesores, ¿no? Podemos llamarlo así, listos a enseñarnos. Listo, Víctor, nos puedes contar algunos sueños cumplidos ya con este negocio. Sueños cumplidos, bueno, uno de mis sueños cumplidos obviamente es vivir donde uno quiere, ¿no? Uno de chico siempre sueña o piensa quiero vivir acá o en esta casa sí, esta casa y la verdad que hoy gracias a Dios puedo vivir donde yo quiero, sí, la verdad que eso es increíble, impagable y también esto de viajar, ¿no? con la pandemia no hemos podido viajar mucho pero hemos andado, ¿sí? Y tener tiempo, Moni, yo la verdad que lo que más rescato de esto además de lo económico, casa, viaje, lo que vos quieras, ¿sí? La parte material está buenísima pero el tiempo, Mónica, es impagable. Yo te repito, le digo siempre a la gente, a ver, la vida es una, si vos te la pasás trabajando hasta los 80 y bueno, ya vas a tener 80 años. Así que no es que no hay que trabajar acá, ¿sí? A ver, vamos a hacer un paréntesis porque la gente dice ah, ¿qué? Ahí no trabajan, ¿cómo vas a la plata? Hay que trabajar pero de manera inteligente, de otra manera, con la compu, con el celu, es distinto, ¿sí? La gente se tiene que acostumbrar, ¿sí? Y entender de que sí se trabaja, ¿sí? Pero de otra manera, ¿sí? No como siempre. Así que bueno, ¿y sueños, Mónica? Obviamente tengo muchos, muchos por delante porque a ver, van apareciendo siempre más sueños, ¿no? Qué bueno eso. Bueno, y de vos lo aprendí mucho con el tema del sueñograma, siempre uno le va agregando cosas. Hay que volver a soñar porque cuando a mí me preguntaron ¿cuáles son tus sueños? Cuando Santi me pregunta eso y me quedé como que uno se olvida de los sueños. Es normal hoy en día en la sociedad olvidarse, ¿entendés? Y ahí uno empieza a pensar, a ver, ¿cuáles son mis sueños? Esto, 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 y ahí como que el cerebro vuelve a trabajar. ¿Sí? Pero la mayoría de las personas me pasa que le pregunto y vos, ¿y cuáles son tus sueños? ¿Qué metas tenés en la vida? ¿A dónde querés llegar? ¿Qué querés hacer? Y la mayoría se quedan como yo en ese momento, como que tildados, ¿viste? Como que uno se olvida de todo eso. Así que bueno, qué bueno que este negocio cumple sueños, ¿no? Te da libertad financiera, te ayuda a cumplir tus sueños. La verdad que es fantástico. Muy bien, perfecto. ¿Cómo ha manejado Víctor en esta pandemia su agenda? ¿Cómo podemos explicarle a la gente que no es difícil, ¿no? Que tenemos un negocio tan bonito que de la casa, así como lo dijo Víctor, en cualquier lado donde nos encontremos, pues podemos, no trabajamos, no producimos la diferencia. Entonces, ¿cómo maneja Víctor esa agenda? La agenda diaria, bueno, como te decía hoy, la organizo yo, ¿sí? Y si tengo que hacer un Zoom, como hoy, lo estoy haciendo desde mi casa, lunes, martes, miércoles, donde sea, si tengo que viajar, viajo, ¿sí? Y el Zoom va a estar igual ahí donde yo esté, eso es lo bueno de esto, uno se lleva la compu o el celu, inclusive con el celu uno puede trabajar desde ahí. En la pandemia, mirá, creo que fue cuando mejor no fue, hubo muchísimas más reuniones en pandemia que antes, y eso que veníamos con un buen ritmo, pero con la pandemia se potenció, ¿sí? La gente como que se empezó a acostumbrar, yo antes también, como que al Zoom le tenía miedo, como que no sé, como que, no sé, no sé cómo explicártelo, pero uno se tiene que acostumbrar a esto, el Zoom es fantástico, ahora uno tiene reuniones, vos estás en Colombia, yo estoy acá, personas de todo el mundo, ¿sí? hablando, ¿sí? A través de la computadora, del celular, y yo antes como que le tenía rechazo a ese, yo decía, no, yo tengo que estar personalmente, mentira, si hoy en día uno comparte pantalla y habla cara a cara con la otra persona, con la computadora, ¿sí? Así que bueno, no, la agenda, la verdad, Mónica, que gracias a Dios me la organizo yo, así que disfruto mucho, ¿no? del tiempo, cuando se puede salir, se sale, si la pandemia está un poquito más áspera, hay que quedarse un poquito adentro, pero bueno, ya irá a terminar todo esto, ¿no? Esperemos que para la convención en Cancún. Sí, 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 ya muy pronto, ya está pasando todo el tiempo y bueno, estamos confiando en Dios de que nos podamos reunir, nos podamos encontrar todos allá, ¿no? Ya es hora, ya es hora, creo que estamos como amarrados, ¿no? Pero bueno, igual esto, hay que hacer crecer este negocio estando en casa o estando fuera, no hay problema. Eso es lo bueno de esto, que seguimos igual, bien, no es que cerraste el local, ¿cuántas personas hay que, porque no podían abrir el local, hoy están con problemas económicos gigantes? Perfecto, ese es el mejor ejemplo. Juicios, deudas, y nosotros acá, vos uno no tiene, no tenés deudas, no tenés que pagar impuestos, entonces no tenés que pagar, no es que tenés un local, ¿sí? Que tenés que pagar la luz, el gas, el internet, bien, uno puede trabajar tranquilo desde su casa. Muy bien, muy bien, esto, bueno, se nos está acabando el tiempo, es lo que no nos gusta, pero bueno. Víctor, vamos a decirle a todas las personas que están aquí, nuevos, socios, ya comerciales, de hace años, de hace un mes, de hace un día, los que están aquí, tomando todavía una decisión, ¿por qué deberían de hacer Global InterGold? A ver, ¿por qué deberían hacer Global InterGold? Bueno, más que nada, si yo te tengo que decir por qué lo hice yo, si quieren tener tiempo para disfrutar con su familia, con sus hijos, con su pareja, bien, vivir, vivir prácticamente, si quieren vivir, tienen que desarrollar Global InterGold, si quieren tener mejores ingresos, en euros, después cada uno lo pasará a la moneda de su país, acá la Argentina es fantástico, bien, tienen que desarrollar Global, tienen que aprenderlo, si quieren volver, porque hay muchas personas que por ahí cuando uno le dice, no, si yo vivo, bien, pero cuando uno dice volver a vivir, es tener tiempo a ver si tienen hijos, llevarlos a la escuela, yo me acuerdo cuando Pablo Ortiz, mirá, ahora que lo estoy leyendo ahí de nuevo, ya lo agarré dos veces de ejemplo, cuando él me contaba que él empezó a desarrollar Global porque se perdía todos los momentos con los hijos, llevarlos a la escuela, ir a los actos, bien, y los gurises empiezan a crecer, si, entonces, bueno, ya sea con sus hijos, con su pareja, con sus padres, si, a eso me refiero cuando digo volver a vivir, aprovechar el tiempo, tener mucho más tiempo, bien, para dedicarla a la familia, así que bueno, más que nada por eso, bueno, de los ingresos ni hablemos, que fue lo primero que me abrió los ojos a mí, cuando vi esos números en euros ahí en la pantalla, se me hicieron así los ojos, bien, así que bueno, más que nada por eso, bueno, si la gente quiere volver a disfrutar de la familia, no andar, me acuerdo yo, ahora volviendo, que yo andaba loco, porque uno se estresa tanto laburar, si voy a laburar 12 horas al día, y es inevitable, y más si tenés proveedores, la gente, que no, uno se vuelve loco, es normal, y la mayoría vive así, yo viví así, y nos parece normal, nos parece normal, hoy digo, me pongo a pensar, digo, guau, qué cambio, ¿no? De aquel entonces a hoy, la tranquilidad, la paciencia, y en ese momento, yo hoy no puedo creer que yo vivía así, tan, tan loco. Exacto, o sea, que a la larga, los locos son los del otro lado, no son los de acá. Exactamente, sí, no somos nosotros. Exacto, es cuando, cuando la mente está enfocada solo en esa parte, y lo que llega, no sirve, ¿no? No hay más, para muchas personas, esto, no hay más cosas afuera que funcionen, solo lo del día a día, y ya, y lo demás me importa, por eso pasaba lo de Víctor, que cuando le preguntaron, qué sueños tenía, pues, ni idea, ¿no? Nunca había, se había puesto a pensar, bueno, voy a anotarlos aquí, así como tiene ahorita todo ya pegadito, y todo, eso no sucedía antes. Entonces, hoy acabamos de escuchar, pues, un gran testimonio, me encanta, me encanta que, que alguien, como Víctor, que fue empleado, pueda dar ese, esa explicación, ¿no? tan grande, de ese cambio que, que tuvo, y que hoy, pues, está viviendo gracias a Global Intervol. espero que, muchos, que sé que sí, porque aquí lo he estado leyendo, se han identificado con Víctor, varios han dicho, ya me identifiqué muchas personas, y de eso se trata, ¿no? Estos espacios, estas salas, de que puedan entender, de que esto es para todo el mundo, de que no es solo para un, este tipo de personas, que solamente necesitamos tener ganas de cambiar, de cambiar nuestra vida, de tener tiempo, así como Víctor lo tiene hoy, de poder disfrutar de todo lo que el mundo nos brinda. Entonces, chicos, primero, Víctor, agradecerle, por estar aquí, por habernos brindado, este tiempo, donde, pues, su historia sirvió para muchos de nosotros, y que cada día, pues, nos marca más, ¿no? A seguir desarrollando el proyecto. Gracias nuevamente. Esto va a estar en nuestro canal de YouTube, de VLC, para que ustedes lo puedan escuchar todo el tiempo. Siempre que hay un día, sala de testimonio, aprovechenlo, pásenlo de seguimiento. Hay personas que se van a identificar con estos chicos también, con estas personas que pasan por acá. Y esto, los invito a que también lo escuchen. Va a ser como todo lo de la semana, todos los días, se van a motivar escuchando estos testimonios. Tómenlo así, como tarea de que todos los espacios de soñadores van a ser eso de toda la semana, lo que me va a reconfortar. Y de verdad que ustedes se van a enamorar del sistema educativo. Es muy, muy, muy fácil. Vamos a darles como siempre, esas felicitaciones. A ver, regálenme un segundo. así como él se lo merece. Y ahí está. Todos pueden abrir micrófono y enloquecerse. Aplausos para Víctor. Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Vamos arriba, bendición hermano Gracias, gracias